Entonces, son mecanismos de financiamiento los cinco que creemos que son muy viables, aprovechables, sobre todo en un momento en que Puebla necesita de un crecimiento rápido. Por unanimidad, los diputados del Congreso local aprobaron la iniciativa del Ejecutivo para adquirir créditos por un total de 7.500 millones de pesos. El gobierno del Estado solicite recursos anticipados, ya sea la banca pública o privada, hasta por 750 millones de pesos, que equivalen al 25% de los recursos que el propio gobierno del Estado recibirá como participaciones del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez, explicó que la segunda autorización que comprende este paquete financiero consiste en acceder al Fondo Cupón Cero. Una bolsa de 4.000 millones de pesos y que puede ser hasta de 20.000 millones de pesos al que los gobiernos de las entidades federativas, de todas, podrán participar proyecto en mano. La aprobación también servirá para renegociar la deuda histórica que heredó el gobierno del Estado por 9.318 millones de pesos. Para que en el momento más apropiado pueda renegociar en términos favorables para las finanzas públicas la deuda que tiene actualmente el gobierno del Estado. No otorgar esta autorización sería condenar al Estado de Puebla a mantener el contrato que actualmente tiene con la banca. En conformidad con los legisladores, el Ejecutivo Estatal también tendrá la facultad de permitir la bursatilización de una parte de los ingresos que genere el Instituto Registral y Catastral. La bursatilización serviría para obtener recursos hasta por 3.500 millones de pesos y una parte de ellos serían para eficientar, modernizar tanto el registro público como el Catastro. La quinta autorización que solicitó el Poder Ejecutivo se refiere a la bursatilización de una parte de los recursos que se generan del impuesto sobre la nómina que asciende actualmente a 1.300 millones de pesos anuales. Con estos mecanismos que no generan deuda, son una vía idónea para acelerar el crecimiento económico del Estado. Con información de Fernando Mendoza, Puebla Noticias.